El brasileño tiene 23 años y llegó a Real Madrid en la temporada 2012-2013. Hoy amplía su contrato con el Real Madrid y lo hace hasta el año 2021. Hasta esa temporada estará vistiendo de blanco. Es Carlos Enrique Casemiro. Muchas felicidades, enhorabuena. Me imagino que muy muy contento en un día como hoy. Sin duda. Ha sido un día y tantos más especial. Y soy la persona más feliz del mundo hoy y todos los días por saber que juego en Real Madrid. Cuando tuvimos la oportunidad de hablar contigo durante la pretemporada, dijiste que estabas viviendo otro sueño. El volver a Real Madrid. ¿Renovar es alargar el sueño de Casemiro? Claro, por el tema que me quedo más tiempo aquí. Pero el sueño sigue. Con las mismas ganas. Y seguro que quiero retribuir ese cariño de las personas dentro del campo, en los entrenamientos, como tengo hecho hasta ahora. Cuando llegue el año 2021, habrás pasado muchísimas temporadas en el Real Madrid. Cuando eras un niño y empezabas a jugar en Sao Paulo, ¿te imaginabas algo parecido? Claro que tú sueñas con las cosas, pero no tan grande así. Yo quiero aprovechar este sueño todos los días, trabajando duro, trabajando fuerte todos los días para aprovechar. Y seguro que Casemiro va a pelear mucho para jugar en Real Madrid y devolver ese cariño que la gente está me dando. Y seguro que Casemiro quiere triunfar en Real Madrid. Y ese es mi trabajo aquí. Si echamos la vista atrás, vemos que llegaste con 20 años, empezaste a formar parte del Castilla. ¿Cómo recuerdas esa temporada y qué aprendiste en el filial? Es que Castilla fue un aprendizado muy bueno, ¿sabes? La gente, las personas de la cantera son muy cariñosas y seguro que aprendí muchas cosas ahí, ¿no? Con el año de Mourinho también jugué algunos partidos con Ancelotti y sin duda ahora con Rafa está siendo un año increíble. Y quiero seguir trabajando para jugar más y más y vuelvo a decir, retribuir ese cariño porque estoy muy feliz. Cuando acabó esa primera temporada con el Castilla, empezaste a formar parte del primer equipo. Y empezaste, por ejemplo, a compartir vestuario con Cristiano, con Bale, con Benzema, con Ramos. ¿Cómo es eso para un chico de 21 años? ¿Qué son los que tenías entonces? Bueno, compartir un vestuario de Real Madrid ya es una sensación increíble. Entonces, como he dicho, intento aprovechar todos los días que salgo de casa por la mañana. Y intento aprovechar todos los días con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Entonces, las cosas no cambiaron nada y no va a cambiar nada. Casimiro va a seguir con mucha fuerza, con mucha ganas y mucha ilusión de jugar en Real Madrid. Y ya sigue trabajando. Aprovechando los días, como tú dices, trabajando muy duro, llegaste a debutar, llegó el día de tu debut. Además, fue en el Santiago Bernabéu. ¿Cómo fue pisar por primera vez ese terreno de juego? Me recuerdo todos los días de ese día y fue una ilusión. Fue una cosa que sentí increíble y, sin duda, todos los días me recuerdo de ese partido. Pero todos los días que piso en Santiago Bernabéu, que voy a entrenar en Real Madrid y me doy cuenta que estoy en Real Madrid, sin duda, es una sensación increíble. Y solo tengo que decir muchas gracias a todos por todo. Esa temporada, la primera temporada con el primer equipo, la 2013-2014, me imagino que también fue importante para ti. Además de conseguir títulos, participaste en partidos muy importantes. Claro, de Champions, por ser el primer año de Casimiro en primer equipo, yo creo que fue un año muy importante. Un año que Casimiro jugó muchos partidos importantes y, gracias a Dios, las cosas salieron muy bien. Y ganamos la Copa, ganamos la Champions y, gracias a Dios, las cosas salieron muy bien. En ese currículum de Casimiro, en esa primera temporada, hablabas tú también de la Champions, de la décima Copa de Europa. ¿Cómo recuerdas la décima? Primer año, llega Casimiro, gana la Champions, no se puede pedir más. Sin duda fue una sensación increíble. Pero Casimiro seguro que no está pensando en parar por aquí. Casimiro ya quiere ganar más Champions, ganar más títulos con Real Madrid y es por eso que estoy trabajando aquí, para ganar muchos títulos. Y además, en esa conquista de la décima, tú también fuiste fundamental. Estamos hablando de los cuartos de final, partido de vuelta contra el Borussia Dortmund, 2-0 en contra. Entra Casimiro en el campo, aporta la seguridad y el equilibrio necesario para que el equipo esté en semifinales. ¿Cómo lo recuerdas? Es que Casimiro sabía que su momento iba a llegar. No sabía si iba a ser 50 partidos, si iba a ser 20 partidos, 20 minutos. Y Casimiro estaba como está ahora, concentrado. Y las cosas salieron muy bien, de verdad, las cosas salieron muy bien. Y Casimiro no cambió nada de este día hasta hoy. Casimiro sigue concentrado en Real Madrid, con mucha ilusión, con muchas ganas de triunfar en Real Madrid. Y de verdad, ese día salieron las cosas muy bien. Hablamos ahora de la pasada temporada, en la que estuviste en el Oporto, muchísimos partidos jugaste, aportaste también goles espectaculares. ¿De qué te sirvió esa temporada en el Oporto, para crecer como futbolista y como persona? Creo que el Oporto ha sido una decisión muy importante, de mí y de mi familia. Ha sido una decisión muy importante y el Oporto me ayudó mucho. Entonces, Casimiro volvió como, como he dicho ya, como hombre, con mucho más juego, con mucha más experiencia. Y Casimiro quiere seguir con estos partidos y seguro que voy a trabajar para eso aquí en Real Madrid. En esta nueva etapa de Casimiro en el Real Madrid va a estar a las órdenes de Rafa Benítez. ¿Cómo es en el día a día? ¿Cómo es Rafa Benítez como entrenador? Rafa es un gran entrenador. A mí me encanta por su tema que quiere ser el máximo de jugadores, que quiere siempre que el jugador esté a tope, entrenamiento, que sea, entrenamiento, partido, que sea, las cosas muy serias. Entonces, yo creo que ese es el pensamiento y las cosas están en el camino muy bueno. En el estreno liguero, el último partido que vimos en el Bernabéu, el primer partido de liga en casa contra el Betis, se vieron buenas sensaciones, cinco goles y además no se encajó ninguno. Bueno, es que en el primer partido también hemos hecho muchas cosas buenas. No sé cuántos tiros a la puerta. En ese partido también creamos muchas oportunidades de goles. Entonces, ese es el camino. La equipo está cogiendo la matiz de entrenador. Ya estamos jugando como él quiere, pero seguro que vamos a estar mejor día a día para ganar todos los títulos que hay. Y ya por último, Casemiro, ¿cuáles son los objetivos de esta temporada? Y sobre todo, de cara a esta nueva campaña, ¿qué le puedes decir a los aficionados de Real Madrid? Bueno, Real Madrid siempre cuando entra, entra para perder por títulos. Pero de Casemiro, Casemiro puede ser que no cambió nada. Que Casemiro sigue con la misma gana que jugó en Caxilla, que jugó el primer año, que jugó en Porto, que estoy jugando ahora, no cambió nada. Y seguro que Casemiro cuando fue a jugar, va a jugar como que va a salir a muerte para ganar todos los juegos de Real Madrid. Casemiro, muchísimas gracias, muchísimas felicidades y que hasta 2021 tengas una carrera llena de éxitos en el Real Madrid. Muchas gracias. Carlos Enrique, Casemiro, madridista, hasta el año 2021.